Una nueva influencer ha salido a quejarse a las aerolíneas de discriminación ya que la obligan a comprar dos asientos en vez de uno. Esta y otras son las muchachas que han salido a quejarse. Y una en particular dijo esto. Tenemos que pagar dos tarifas aunque estamos obteniendo la misma experiencia. Si acaso, nuestras experiencias son un poco más desafiantes. ¿Qué opináis sobre esto?